Una pareja más, una pareja más, rapido, venga por aquí conmigo Una pareja más, una pareja más, pero venga por aquí conmigo Al centro de la pista, vengase Una pareja más, listos, ya están Ok, vamos a ver, vengase por acá muchachos Por aquí, vengase por acá Vamos a ver Ustedes van a ser la pareja número uno muchachos Pareja número uno Venga por acá, hey Van a participar, van a participar Vengase por acá, vengase por acá Abre Vengase por acá Vamos a ver, dos, tres parejas No más, ya estuvo En ese momento, ya ahí quedó No hay más pareja, a la una Pareja, a los dos Una pareja, a las tres Ahí mero, así vamos a hacerlo Pareja número uno Pareja número dos Pareja número tres Cuando yo les hablo, venga por acá, rápido Vengase por acá, para acá compañero Vengase, póngale tu pareja Póngale ¿Qué quieres? No, zapateado tu pareja Machata, olvídate eso Olvídate eso para acá Vamos a ver Ahí me voy a decir ¿Qué estoy diciendo que es zapateado? Música, zapateado Pareja número uno Número dos Número tres Y número cuatro Ya no más Gracias muchachos Ya No más Esto, ahí quedó Estamos listos D&M Vamos a ver Al estilo zapateado Calentado Pipe el botón Vámonos Vámonos Vamos a ver ¿Cómo se van a estirar la pesadilla? A eso Ahí le va Así como un violero Así como si chocan Así como esa risa Así como esa caseta Ahí va A ver Vámonos compañeros Porque no tengo tu tiempo Vale Vale Cuánto mal Viste bien 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 No voy a hablar No sé qué Vamos a ver Bien Vamos a ver Ése pañero, es el pañero, es el pañero ¡Muy bien, amora! Como así que aquí, muy bien. ¿Listos? Sí, bien, amour, 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 amour. Vamos al pañero, si como estaba. El número uno, número dos, número tres. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban hace rato? ¿Cómo estaban? Uno, número uno, viste por acá. ¡Número uno! ¡Número dos! ¡Número tres! ¿Qué número vale eso, padre? ¡Pada madre! ¡Estimadamente me duele madre! Vamos bien, vamos bien. Vamos a cambiar el número. El uno, el dos, el tres y el cuatro. ¡Vamos a ver! ¡El aplauso para la pareja número uno! ¡Van ganando, eh! ¡El aplauso para la pareja número dos! ¡Van ganando, eh! ¡La pareja número uno! ¡Te chingó, te chingó, Viyori! ¡Sí! ¡El aplauso para la número dos! ¡El aplauso para la número tres! ¡Ahí quedé, amigos! ¡El aplauso para la número cuatro! ¡El aplauso para la número uno! Un aplauso para el número 2 Gracias muchachos, Puerto Rico Gracias, Distinta Federal Gracias, muy buen trabajo Los quiero hablar otra vez aquí con nosotros Hijo de su madre Yo sé, los palmaditos Lo hicieron bien Lo hicieron bonito Muchachos, nos damos listos Un minuto Tien maní, pila de ruto ¡Namorados! ¡Namorados! Háganme cuenta que hay piso Piso de tierra en el medio Piso de tierra ¡Dale! ¡Dale! Así bonito ¡Aquí otro espacio! Ahí va, poquito, poquito Un poquito más Un poquito más ¡Aquí otro espacio! 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 Vamos a ver, se va a hacer o no, el aplauso para la número 1, vas ganando, el aplauso para la número 2, vas perdiendo, el aplauso para la número 3, gracias muchachos, gracias, esta gente no entiende lo bonito, esta gente no sabe nada, no sabe nada, listos muchachos, ustedes pueden hacer lo bonito, si puedes, mira, puedes agarrarla, la agarras de los pelos, las agarras para arriba y luego las cachas por poquitas, vamos, listo, preparado, la final, uno de ustedes se va a ganar los boletos para que venga mañana, listos, vámonos, vámonos, listos, desde la mano, 1, 2, 3, pica el botón, ¡vámonos! ¡Ahí tienen el piso, ahí tienen el piso! ¡Ay, tienen el piso! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Oye y ahí tienen el piso! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Qué bonito! ¡Pégale! ¡¿Khú? ¡El voto se compra! ¡¿De dónde es? ¡Khule! Díganos, 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 díganos. Díganos, 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 díganos. Díganos, 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 díganos. Para que les den su premio Siganlos Vayan por allá Siganlos